La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana inició el proceso de señalización de tránsito en las calles de la ciudad de Yurimaguas con el propósito de mejorar el tráfico vehicular y peatonal en cerca de 37 vías de alta congestión. La labor se cumple en primer orden en el centro de la ciudad para luego proseguir en las demás arterias de Yurimaguas de acuerdo al plan de intervención de la División de Tránsito de la Comuna Local que permitirá reducir los elevados índices de accidentes vehiculares que a diario se registran. Personal de la citada instancia DIL interrumpen momentáneamente el tránsito para cumplir con la jornada de señalización excepto en las vías que están comprendidas para el recapeo asfáltico a cargo de la gerencia correspondiente del municipio provincial. Así lo dio a conocer Pablo Muñoz Velázquez en su condición de titular de la Gerencia de Seguridad Ciudadana al tiempo de indicar que el inicio del trabajo en mención se vio interrumpido por la acción de lucha emprendida por la población de Yurimaguas. Hemos comenzado ya con la señalización, nos hubiera gustado comenzar con varios días de anticipación inclusive antes de que se inicie la huelga ya nos llegó el primer lote de pintura para comenzar a hacer la señalización sin embargo por la medida en la cual hemos estado en los últimos días en Alto Amazonas nos pudimos empezar. Hicimos también las coordinaciones tanto con los estudiantes, con los amigos de construcción civil, con los amigos de los motocarristas para pedirnos la autorización para poder iniciar inclusive unos días en los cuales estaba en pie la medida sin embargo no sugirieron que esperáramos hasta que se levantara la huelga. Entonces como la huelga ya se levantó, el día de hoy hemos iniciado ya a señalizar Yurimaguas vamos a comenzar con el centro de la ciudad. Va a ser progresivo, como estamos iniciando ahorita lo que es la parte céntrica comenzamos con la cara de la ciudad, con el centro, la plaza de armas, Jauregui y así entre otras a 37 vías. ¿Cuáles son las más zonas que se van a estar haciendo el trabajo? Vamos a priorizar como les digo en todo lo que es Jauregui, en todo lo que es Teniente Secada en todo lo que es alrededor de la plaza de armas. El funcionario justificó el no pintado de las calles que serán arregladas por la gerencia de obras del municipio además enfatizó que el trabajo se cumplirá en horas del día y la noche con la finalidad de avanzar considerablemente. Lo único que sí vamos a, no vamos a tocar en este momento son todas aquellas calles que puedan tener algún, digamos, que estén en mal estado. ¿Por qué? Porque en esas calles se va a hacer un trabajo de recapeo entonces como se va a hacer un trabajo de recapeo no sería conveniente hacer la señalización ya que estaríamos invirtiendo pintura para que luego sea removida. Vamos a avanzar a la velocidad que las fuerzas humanas nos permitan. O sea, vamos a trabajar en el horario diurno y el horario nocturno. Hay un grupo ya contratado para este trabajo que van a estar avanzando en estos dos horarios. El gerente DIL hizo un llamado a la población a colaborar en estas acciones que ayudarán a superar las barreras en el tema tránsito en nuestro medio. Exhorto por favor a la ciudadanía que nos apoyen con este trabajo y que entiendan seguramente en algún momento, en algún punto que estemos señalizando podríamos ocasionalmente generar alguna molestia de tráfico la comprensión, o sea, la solicitud para la comprensión de vida con respecto a este trabajo. Agradecerles por el tiempo que han podido esperarnos para poder iniciar todo esto. Ya se acabaron ya los trabajos del gabinete y aquí en adelante solamente ya es comenzar a ejecutar las acciones que ya hemos programado en este tiempo. Municipalidad Provincial de Alto Amazonas Construyendo Juntos Un Mejor Porvenir